¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al último video de esta serie de Regreso a Clases. Como pueden ver en el título, el video de hoy es la idea de un maquillaje. Y es que, la verdad, en estos últimos días me he sentido, pues, algo cansada porque he tenido muchas cosas que hacer y también no me he sentido muy bien, me ha estado doliendo la cabeza. Y un poquito los ojos, creo que necesito con el médico para tener lentes nuevos o algo, no sé. Y además, miren, me picó una abeja aquí, no sé si se puede ver. Ahí, ¿ven? Y me duele mucho, mucho. Entonces... Bueno, no me duele mucho ahorita, me dolió mucho cuando me picó y ahorita lo que siento es muchísima comezón. Como sea, todos estos factores que les acabo de mencionar han favorecido a que mi rostro no tenga la mejor presentación del mundo. No sé si se puede apreciar bien en la cámara, pero... ¡Ay! Traigo jeras y todo. Entonces, me acordé de esos días cuando estás a mitad de semestre o en periodo de exámenes o simplemente tienes muchísimo trabajo y te ves como zombie. Así es que lo que les traigo hoy es un maquillaje muy, muy sencillo para iluminar el rostro y darle un mejor aspecto en estos días difíciles, de cansancio extremo. Y al final del video voy a hacer una comparación de cómo me veo ahorita y cómo me veo al final para que vean la enorme diferencia. Pues espero que les guste y entonces vamos a comenzar. En estos videos normalmente grabo la voz arriba y les explico qué estoy haciendo, pero el día de hoy lo voy a hacer un poquito diferente. Les voy a explicar primero y después lo voy a hacer. Entonces, lo primero es aplicar una BB Cream. Cuando tenemos el rostro muy cansado, no queremos usar un maquillaje demasiado cargado porque va a hacer que el rostro se vea más pesado. Entonces, les recomiendo usar una base de baja cobertura o bien una BB Cream o una CC Cream. Yo uso la que ya conocen, que me encanta. Es la Yves Rocher 6 en 1. El día de hoy me voy a aplicar un poquito menos de lo normal, justamente para que se vea muy muy ligera. La pongo en el dorso, en el costado de mi mano y de ahí la voy a aplicar. Una de las cosas que nos hace vernos con el rostro más fatigado son las ojeras. Por eso lo que voy a hacer es aplicar dos productos para contrarrestar esta zona oscura. Voy a poner primero un corrector, que es este de Maybelline Age Rewind. Y lo voy a mezclar al mismo tiempo con un iluminador en crema de Yves Rocher para ayudar a darle luz a esa parte y además disimular las ojeras. ¡Gracias! 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 Ahora voy a aplicar mi polvo. Ya saben que yo uso Fit Me de Maybelline en el tono 130 y con esto voy a terminar de unificar el color de mi rostro. Volviendo al punto de la iluminación, como les decía es muy importante darle brillo y vida al rostro. Entonces para esto voy a usar esta paletita de Revlon que se llama Photo Ready y voy a usar el iluminador en polvo que viene aquí. Y para el rubor voy a usar este rubor en gel de Yves Rocher que tiene un efecto especial también como de glow, como de brillo. Además de que se ve muy natural y esto va a ayudar a que el rostro se vea con más vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a terminar dándole vida a los ojos. Para esto voy a aplicar una diminuta, diminuta cantidad de mi bronceador en los párpados como si fuera sombra. De hecho la voy a aplicar con el dedo y esto es nada más para darle un poquito de vida. Ahora voy a tomar este delineador negro retráctil y lo que voy a hacer es pasarlo por la línea de las pestañas superiores e inferiores y después lo voy a difuminar con esta gomita que tiene en la parte de atrás. Y esto me va a ayudar a abrir el ojo. A continuación voy a delinear mi línea de agua con un lápiz blanco para que se abra más el ojo y también voy a delinear mis cejas y voy a aplicar un poquito de máscara en el ojo y con eso vamos a terminar. ¡Gracias! Por último hay que poner un poquito de color en los labios. Les recomiendo que usen un tono alegre pero nuevamente algo que no sea muy muy cargado. Yo voy a utilizar un crayón labial de Yves Rocher porque esto es básicamente un brillo labial pero pigmentado. Entonces no se ve tan cargado como un labial normal pero aún así da un poquito de color y da ese aspecto muy humectado de los labios. Y bueno, pues así concluiría este video. Y como ven, pues creo que sí nos reanima un poquito el rostro con este maquillaje para un día que estemos muy cansados porque estamos en exámenes o tenemos mucha tarea o mucho estrés o lo que sea. Espero que les sirva muchísimo. Y bueno, pues como dije al principio del video, con esto cerramos el ciclo de regreso a clases. Espero que hayan encontrado estos videos útiles, que les hayan gustado y sobre todo pues que les sirvan mucho. Déjenme saber en los comentarios qué videos les gustaría que hiciera próximamente. Les voy a dejar en la cajita de información el link a la lista de reproducción que contiene todos los videos anteriores por si es que no los han visto y para que no se los pierdan. Les deseo un muy 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 feliz regreso a clases y nos vemos muy pronto en otro video. ¡Adiós!